Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Yo destapo mi papelito Bueno, qué emoción porque ahí es donde me va Aquí es donde yo le voy a llevar un minuto Luego que las reglas no cambian Ahí me vas a llevar El afro a mí para mi minuto Este es mi brother Las reglas cambian, chavo El minuto, el minuto Donde va a ir el viejo literario Todo pagado por mí es De, de, de las lomas La, la, la señora De las lomas Yo soy La señora de las lomas ¡Becadas! ¡Chavas! ¡Bienvenidos a La señora de las lomas ¡Mua! ¡Becadas! El día de hoy estamos aquí en Nueva York Disculpen el tiradero, ¿verdad? Pero es que, pues, andamos de vacaciones Y el día de hoy vamos a hacer un shopping diferente Vamos a hacer el un minuto agarrando lo que quieras Y hemos decidido que el viejo lesbiano Me va a mí a comprar un minuto lo que yo quiera Y Javier, yo le voy a comprar un minuto donde él quiera Después de ver el video de la suegra Dije, no, yo me morezco un minuto también en Nueva York Aquí con el afro en una supertienda Que el afro me va a ayudar a hacer un minuto divertido Pues tenemos que ir a la tienda ¿Y cómo lo vamos a decir? Me acaban de decir, bueno, estas viejas locas ¿Ahora qué están haciendo? Bueno, pues hemos hecho una Tómbola Tó, tó, tómbola La vida es una tómbola Hicimos papelitos Los pusimos en este frutero Que había aquí en el cuarto ¿Y qué hay? El viejo lesbiano puso marcas carísimas Y yo puse marcas baratísimas Entonces, por ejemplo, él va a sacar un papelito Y yo voy a tener que sacar otro papelito El papelito que le salga A ver, tú di la regla porque ya me confundí El papelito que yo saque Es a donde voy a llevar al afro Y va a tener un minuto Para que pueda escoger las cosas que le gusten Un minuto patrocinado por Javier Así es Y el papelito que le salga al viejo lesbiano Yo le voy a pagar ese minuto O sea, va a ser un shopping recíproco Pero hay de todo Entonces, la suerte aquí Nos va a jugar a favor o en contra El papelito que tú saques Es el que me vas a consentir Entonces, que le salga a Walgreens Que le saca a Walgreens Y a mí que me salga Lubitón Lubitón Entonces, miren Vamos a la catafixia con Jamelo Mucha buena vibra Sin ver, Javier No puedes ver Nomás hazle como que así Muévele, muévele Bateale, bateale Eso, Becadas Es como de que sí Como de que no Es cógele su papelito Llévele, llévele Ajá Ahora, yo voy, Becadas Voy a ponerle aquí el papelito Para soplarle para darle mucha buena energía ¿Cuál será, Becadas? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál me decinto, Becadas? Ya lo tengo Voy a ver A ver, Becadas Pues, a ver Vamos a hacerla de emoción Porque esto Esto sí pesa Voy a dejar el celular Que ya me duele el brazo Y vamos a poner papelito No lo veas Todavía no lo abras Todavía no lo abras Está llorando mi cartera El sufrimiento Pero eso ya quiero ver Miren, aquí está mi papelito Me lo voy a dejar aquí en el cuello Aquí en el pelo Aquí en el pelo Me lo voy a dejar Tú, Javier Yo lo voy a dejar aquí Y vamos a ver De qué marcas nos perdimos O sea, qué marcas no vamos a comprar Yo el mío está acá en el pelo Entonces, miren La primera marca De la cual Nadie va a ir a comprar Shopping es Viejo lesbiano La del viejo lesbiano O sea, de la médica No, Lou Vuitton Ah, Lou Vuitton No, a mí Lou Vuitton No me gusta tanto, la neta Segunda marca Que no la perdimos Es Sephora Ay, yo Sephora A mí no me gusta A mí me encanta Podría ir otra vez Y las veces quizás Ya fuiste como tres Ay, a mí me hubiera gustado Ir a Sephora un minuto Pero bueno Vamos con la siguiente Qué bueno que no me salió Walgreens así A mí sí me gusta Ah, entonces Lo cambio No, no, no Lo cambio No, me gusta para llevarte Ah, no Manches Entonces Si quieres yo te llevo A Walgreens Con todo gusto No, no, no La siguiente es Gucci Ah, claro Me gusta Fuera Gucci Fuchi Fuchi Gucci Y la siguiente becada Es Maisy Ay, no Pero eso hubiera estado bueno Porque ahí en las puras escaleras Un minuto En las puras escaleras Ni llegas hasta donde te toca Ay, esa te hubiera salido No, esta no Ya fui ahí Con mucha Necesitas mucha calma Y la siguiente becada es Prada A Prada A Prada Fúchale Prada Ah, sí, así Así sí le gusta A ver, entonces Haciendo memorias becadas Ay, quedan dos marcas Una de lujo Y otra no tanto Entonces, bueno Becadas Veamos cómo me va a llevar A mí el viejo lesbiano Piedra, papel y tijera El que le salga Destapa su papelito El que gane al otro Piedra, papel o tijera 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 Yo destapo mi papelito Bueno, qué emoción Porque ahí es donde me va Aquí es donde yo le voy a llevar Un minuto Luego que las reglas no cambian Ahí me vas a llevar El afro a mí Para mi minuto Este es mi brother Las reglas cambian, chavo No El minuto Ay, el minuto Donde va a ir el viejo lesbiano Todo pagado por mí Es Qué emoción ¡Bien! Qué bien Me parece perfecto Ya me tocaba Un minuto de buena suerte En la vida No, Javi ¿Cómo ofendí, Javier? ¿Un minuto ofendí? Claro, te toca ¿Quieres ver la cara estúpida? Lo cambiaste, Javier Yo tenía otro papelito aquí No, ni siquiera te toqué la cabeza A ver, pues Ya ves Miren qué emoción Es más Te lo voy a dejar a ti Para que tú brinques De la emoción ¿Quieres abrirlo? Miren qué bonito Hasta me emociona Hasta combina con tu camisa La tienda Donde va a ir el afro Target Combina con tu camisa Es la tienda que te gusta Siempre te saca de apuros Me parece muy bien Tiene un minuto El afro En Target ¿Quieres ver la cara estúpida? Javier Javier, ¿de dónde voy a pagar Yo un minuto en Fendi Para ti? Ah, pues un año Es que este video No está real, Javier ¿Cómo? O sea Hubieras puesto 48 meses 7-Eleven O algo Un Oxxo Me dijiste que pusiera Tiendas que me gustaban Yo no te voy a pagar eso Este Me voy a quedar endeudado En cómodas mensualidades Ay, becadas Pues Dios nos agarre Confesadoras Pues vamos a darle Que pa' pronto Es tarde Así que Vámonos a la calle A un minuto Vámonos Ya, ya estoy listo Que voy a agarrar En Target Refresco, chocolate Papi Ay, becadas Lo que le hacen hacer A uno Becadas Vamos caminando Rumbo a la muerte Muy emocionados Obviamente Felices Es de las veces Que me ha gustado más Salir a caminar Es de la cara estúpida No sé No quieres que lo cambiemos, Javier No, de hecho Estamos muy felices Como exploradores A ti te gusta A ti te gusta Diesel A ti te gusta Diesel También Si quieres me puedes llevar A las dos No, te cambio Pero el minuto Es en donde Se pactó Entonces Suerte, suerte Hoy amanecí Con el pie derecho La suerte de la fea La bonita La desea Ahorita si la andaba Deseando becadas El viejo lesbiano Cambió su minuto De Fendi Por estar Quiero agarrar energía Y necesito un café Para tener pilas Para agarrar cardio No, lo cambiaste Tienes un minuto A raíz Aquí entrando Ya tienes un minuto Corre tu minuto Ya 60 59 58 Vas muy lento Chavo Que lo cambien Que lo cambien Bueno chavas Miren Va a agarrar un vaso 30 segundos 10 9 8 7 6 Ya Ahí está becadas Un minuto en Starforce No becadas No pegó No pegó Pecadas Las penas Con café Son menos Son menos Pero cuáles penas Si vamos muy contentos los dos Entusiasmados Creo que es la primera vez Que me ilusiona Salir de shopping En toda mi vida Algo se me tiene que ocurrir De aquí al camino Porque no puede ser No 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 me va a alcanzar Becadas No me va a alcanzar Con lo que traigo Este Voy a tener que dar Tarjetazo Si lo emborracho Lo emborracho En cualquier camino No se Algo se me tiene que Ocurrir Voy a pensar De becadas Bueno Hay una cosa Que si me pone Muy de buenas Y es que Bueno Vamos el día de hoy A una juntita De un proyecto nuevo Que Traemos El viejo lesbiano y yo Que seguramente Les va a gustar mucho Y bueno Esa es la única Cosa buena De este Video Album No hay muchas cosas No no Pero esta es la más buena O sea Para ti Pues para ti Pero pues para una becada O sea como Que es de la cara Estupida Este es bien guapo No pero el proyecto Me crea mucha emoción Y estoy muy contento De que nos vayan a recibir Unas personalidades Que para mi Representan mucho respeto Ahí está Entonces ya Ya no quieres ir a Fendi Ya Estás muy contento Aquí las juntas Son de 15 minutos Ni creas que te van a Escuchar toda la voz Eso sí De cada chava Ya váyase ya Exacto Tu cafete Ya siéntese Siéntese señora La siéntese señora Me van a decir Aquí está su silla Ya siéntese señora Exacto Sí es cierto La vida aquí va súper rápida Es más de hecho El otro día pedimos Un Uber Bueno De lo que bajamos En el elevador Nos canceló Se desesperó En menos de un minuto Se desesperó El del Uber Sí no hay paciencia Aquí es Pero es realmente Como debería ser Aquí es la política De cero tolerancia Lo que es Y ya Se tenía que decir Y se dijo Yo pues ya no te toleré Adiós Te callo Becada chavos Oiga pues ya estamos aquí Afuera de Fendi Vamos a grabar En un minuto Lo que el viejo lesbiano Alcance a agarrar Entonces bueno Yo tomé café Así que traigo Toda la cafeína Adrenalina Y todo Vamos a darle Ahí está Ahí está Fendi Entonces vamos a grabar Y dice 18 19 20 Un minuto Para agarrar Lo que él quiera Bueno vamos a ver No te vayas a manchar Javier por favor A ver este Pues algo sencillo Yo estoy como de suaderas Y cosas así De hecho ya sé que quiero Vas a manchar Javier por favor Piensa en mi futuro Javier Vamos a ver Yo creo que Esto no es Can I have one of this Andale Ya hasta le salió Lo bilingüe Qué bárbaro En qué momento No ya Y voy a escoger También algo De Te quedan 30 segundos 29 28 27 26 25 Becadas ya Yo creo que Uno está en listo Pero eso no me pasa nada No le pasa 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 Se está aburazando Becadas No becadas 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya 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 Oigan ya pues ya Se le acabó el minuto Javier Veamos cuánto es de cuenta Y veamos pues a ver cuánto Da cómo es el tarjetazo Becadas Becadas Ahora sí Voy a pagar aquí en Fendi De vergüenza Alejandro A ver pues ni modo Javier Miren aquí traigo las monitas El joven me va Les voy a empezar a contar Becadas A ver Este Un cuarto de dólar Becadas Un centavo Si me aceptas el cash ¿Verdad? Cash ¿Acept cash? No No acepta cash De cada A ver A ver Ahora qué va a pasar ¿Cómo te sientes? Súper feliz Hace rato que no me sentía tan feliz Ahora sí Sentí lo que sientes salir de shopping Yo creo Ah ya ves Entonces valorame más seguido No pero ya es una vez en 10 años Ay por favor Y tú es una vez cada 48 horas Agradece que tenga un canal de YouTube Si no no te hubiera tocado Pero ya me tocó la vida es justa Ahora sí creo en el karma La pregunta es ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Triste La vida es injusta ¿Pero por qué triste? Es injusta la vida Deberías estar contento No estoy contento No estoy contento Ah Lo único que sí estoy contento Es porque voy saliendo de una junta Y nos fue muy bien Ah bueno Pues ya hay muchos motivos de felicidad Y ya Por lo demás no Becadas Becadas Pues ya vamos saliendo Se me hizo cortito el minuto No hombre Fue el minuto más corto de la historia Anda bien chiflado Becadas No lo toleo No lo toleo Que lo abra Que lo abra Muy contento con mi minuto Que me duró muy poquito tiempo Que qué bueno Le hubiera dado 30 segundos No estuvo muy lento independiente Se tardó 30 minutos Es que le pagué una lana al dependiente Si hubiera sido cómplice Hubiera perdido Me salió más barato Dale una lana al chavo Que el viejo Les vio han agarrado Más perra Qué bonita Llegamos al paraíso El Afro Alex Donde va a cumplir Su reto de un minuto Y ya con cronómetro en mano Y él con cara de felicidad Estás emocionado Estás emocionado Ya sabes que vas a elegir Entre tantas opciones En este paraíso Javier Un minuto en target En lo que bajas En las escaleras Y te metes Ya perdí O sea Ya se te fue el minuto Bueno Para que siga la emoción Empieza el minuto En 4 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 4 4 5 6 6 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 Se acabó Ya 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 ese no el último ya lo regresas Regresado Tienes que ver la cara estúpida Que usted ve lo que alcanzaron un minuto en target Pero te va a hacer mucho bien para tu intestino ¿Qué escogiste? Pues puro probiótico y vitaminas Si casi ni tienes estrés ni se te inflama el intestino No me gustó Agradece al público No me gustó este reto Todo padrísimo No me gustó Gracias por participar Después del minuto de felicidad Toca la realidad Este lo voy a pagar yo Lo voy a pagar yo También este lo voy a pagar yo Este lo pagas tu A 공 No me gustó Este lo pagas tu becadas, que no vaya a ser que me lo vaya a cobrar eso es lo que me gasté becadas pues vamos saliendo ya por fin de mi minuto un minuto target becadas un minuto de felicidad un minuto de tristeza becada puro probiótico eso si la panza la voy a traer muy muy sana y bueno pues esperamos que les haya gustado este video esperamos que les haya gustado este video de haber estado el día de hoy con nosotros un minuto para ganar lo que sea en Nueva York aquí en su programa favorito La Señora de las Lombas